Uno de los temas que también quería hacer en un ensayo, pero que he decidido abordar en esta ocasión, es el famoso tema de los fondos y el famoso tema del factor Derbez, Eugenio Derbez. Es muy importante desmitificar ese tema ya. O sea, es un tema que tenemos que quitarnos ese mito y esa idea de que Eugenio Derbez se está metiendo a nuestra casa, está metiendo la mano bajo el colchón y está sacando todos nuestros ahorros, porque Eugenio Derbez ha recibido apoyos del gobierno, apoyos del estado, solo una vez. Solo una vez ha recibido esos apoyos. Fue un fidecine de 10 millones de pesos para que produjera, no se aceptan devoluciones, y de ahí en más, no ha vuelto a recibir otro apoyo. Ahora, ¿qué es lo importante? Que ese apoyo de 10 millones de pesos se tradujo en un total de 1.273 millones de pesos. Ahora, hay otro tema también, es un reportaje que hizo El Sol de México, en donde nos pone las distintas películas y su nivel de rentabilidad. Bueno, a lo largo de la historia de Foprocine y de Fidecine, muy pocas películas contadas con los dedos han reintegrado el dinero que se les ha otorgado. Por ejemplo, si nos vamos a Foprocine, tenemos que Sexo, Pudor y Lágrimas se le dieron 3.5 millones de pesos y reintegró 11 millones de pesos. Perfume de Violetas, 4.1 millones de pesos y reintegró 3.9 millones de pesos. Si nos vamos a El Crimen del Padre Amaro, recibió 3.6 millones de pesos y reintegró 10 millones de pesos. Pero si nos vamos al apartado de Fidecine, vemos que esta barra está completamente disparada. Esta barrita está completamente disparada, esta gráfica, porque a Eugenio Derbez, aquí está, se le dieron 10 millones de pesos y reintegró la nada despreciable cantidad de 51 millones de pesos. 51 millones de pesos fue lo que Eugenio Derbez regresó a IMSCine vía este apoyo que le dieron de Fidecine. Entonces, vamos a quitarnos ya esta narrativa que ya no nos ayuda en nada y que es un mito, en la cual decimos que Eugenio Derbez se está quedando con todos los fondos públicos. Ahora, esta figura del reintegro, según lo que nos comenta El Universal, es por contrato. Cuando una película comienza a obtener ganancias, poco a poco debe ir devolviendo el dinero proporcionado por el Fideicomiso para que ese dinero se reinvierta en más historias. Entonces, bueno, ahí está, Eugenio Derbez recibió el apoyo solo una vez y ese apoyo que recibió reintegró 51 millones de pesos de los 10 millones que le dieron. ¿Qué gastada está esa narrativa? Yo entiendo que mucha gente ignora el cine que se hace en este país, pero era, creo yo, un gran momento para desmitificar esta idea de que, puta, está recibiendo un montón de apoyos. Entonces, bueno, vamos a quitarnos ya eso de la cabeza.